¡Venga, Carlitos, venga, Carlitos, venga! Lo estaba extrañando, realmente tenía ganas de ver jugar a Carlitos Alcaraz y hoy apareció con todo. Una aplanadora, como lo vemos ahí en la foto. Muy bien físicamente. Lo dije en la transmis, lo veo más maduro físicamente, más grandote. Antes es como que estaba flaquito, de repente se llenó de músculos, pero como que seguía siendo un adolescente. Ahora sigue siendo un adolescente, pero lo veo más morrudo, más poderoso. ¡Vamos, Carlitos! Jugaste un tenis espectacular. 6-3 y 6-1, Anuno Borges. Round 32, ahora nos metemos en round 16. Carlitos Alcaraz, que es el campeón defensor de este ATP 500 de Barcelona. Y nos prende, nos prende. Lo habíamos dicho en los programas. ¿Qué hubiera pasado si Alcaraz jugaba a Monte Carlo? ¿Qué sé yo? La verdad que lo vi sobrado hoy en otro nivel increíble para un chico que aún tiene 19 años, que tenga tanta superioridad sobre este tipo de rivales, que bueno, son top 100, no son top 50, pero la verdad es que lo pabulló en cuanto a la potencia, el despliegue, el ataque, la defensa, el contragolpe, los drops, todo. Cuando tal vez sufrió algún quiebre Carlitos fue porque se apuró un poco. La verdad es que, nada, estoy fascinado con el tenis de este muchacho, agradecido con todos los españoles, con todos los murcianos y toda la gente que está arriba de la Alcaraz, neta. Me hace disfrutar mucho del tenis, me hace prenderme, me hace sentir, sentir tenis sobre todo. Creo que a los españoles y al resto del planeta, a todos los admiradores del tenis también, creo que, bueno, justamente acá en este Barcelona, donde no está Rafa, los españoles tienen un hermoso recambio y un hermoso presente, con sol, con brillo. Carlos Alcaraz Garfia, lindo volver a verte, Carlitos. Vamos para adelante ahora, en la siguiente instancia, pero a seguir disfrutando, como en esta foto que está acá arriba. Vamos, gracias por hacernos disfrutar del tenis. Los escucho virtualmente acá abajo. Suéltense. Chau. Chau.